¡Suscríbete al canal! 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 es que yo soy el encargado de darles de comer corrigo me salvo y yo solo un plomo después de que andaba el gran montón yo siempre se dejan trabadas hoy yo me dormí mira hoy si hoy si quedo demostrado que no es la flecha y no que el indio que chulo me llego era para haberlo sacado corrigo me salvo no es una locura hoy si me llego chulo chulo no lo puedo agarrar corrigo me salvo yo soy el encargado de darle de comer no mas bueno hoy nos venimos a la pesca con los camarones con los pileritos que estuvimos agarrando en el video pasado pilero sacatón esta buena mera Bocana por lo que ya mira fuerte la corriente gran chifronada que llevo ahorita la Bocana no no sé por qué no la puedo agarrarme solo tiquiritis mas que bien clarita mira porque fuera de ganas no, no puedo agarrar hasta me llevo la carnada hasta me llevo la carnada a ver por que mira tu porque nieve mira pues no lo puedo agarrar mira pues no lo puedo agarrar esta vivo? si, no espargo la escuradiza la orilla estamos vivos muy duro a ver ahorita la voy a agarrar te colgaras ahi esta hay pesca si hay pesca si hay pesca hasta con una rama y todo incluido pero la vez esta agarrado si hay pesca si hay pesca por si que por sacarle el palo mira pues por botar la rama esa mira muchachito este ay mi palabra mirame no que te vaya a ir yo toco me toco no teleş Africa esta parejo vuel até lindo para es no telie ve ya se va a ir hola ese sí de porción porcióncita está mira porque yo soy de la mala suerte dios está chulada un pedrega pedre grito un pedrerito un pedrerito ahí está el buen parquito así que ahorita vamos a continuar vamos a continuar ahorita pescando amigos así que pendientes ustedes de estos vídeos chulada de paisaje puro verano se mira ahorita